A ver... a ver... ¡Uh! Hoy vamos a hablar de gráficos de nueva generación y de juegos que están aún por llegar. Bueno, pues eso, que sabemos que este tema os mola mucho, pero tened en cuenta dos cosas. Uno, que los que os vamos a presentar son sólo juegos de nueva generación. Y dos, que son juegos de los que se ha mostrado algo, aunque sea un poquito. Ale, dicho esto, vamos a lo que os importa. La saga de videojuegos de conducción Forza siempre ha estado un paso por delante en cuanto a aprovechamiento de hardware se refiere. Su nueva entrega, Forza Horizon 5, nos lo va a demostrar. ¿Habéis visto la recreación de los paisajes de México? La calidad de las texturas, la distancia de dibujado, la sensación de velocidad... Va a ser una auténtica locura cuando lo juguemos en nuestras consolas Xbox. Y lo mejor es que no tardaremos mucho en hacerlo. Por supuesto, tampoco va a faltar a la cita un clásico como Gran Turismo. La popular saga de Polyphony Digital tampoco se queda atrás en hardware. Y es que en ese sentido estamos seguros de que sacarán el máximo partido de PlayStation 5. Kasunori Yamauchi es un apasionado de la conducción, pero también un amante de la fotografía. Y ya sabemos lo que eso significa. Va a ser algo tremendo, seguro. Square Enix tiene mucho que demostrarnos en la próxima generación. Y una de las citas que más esperamos en el terreno visual es Forspoken, anteriormente conocido como Proyecto Asia. Se trata de un juego que aprovecha la tecnología del Luminous Engine y que, por supuesto, se valdrá del nuevo hardware para dejarnos con la boca abierta. El tráiler que se nos mostró apuntaba maneras, así que esperemos que no decepcione. Si la primera entrega de Horizon te dejó sorprendido o sorprendida por su maravilloso universo, planteamiento artístico y acabado gráfico, prepárate. Porque llegan curvas. Aloy está de vuelta con nuevas mecánicas, pero también con un mundo aún más bello que el que vimos en el pasado. La introducción de escenas subacuáticas marcarán una novedad visual, pero también todo lo relativo a exploración y combates. Deseando estamos de jugarlo. Es indudable el talento de los creativos de Square Enix para dar lugar a mundos absolutamente sorprendentes. Eso es algo que estamos deseando ver en el próximo videojuego de Final Fantasy, y esperamos hacerlo de la mejor manera posible, con unos auténticos gráficos de nueva generación. Los responsables defienden que lo que vimos en este tráiler mejorará en la versión final, así que estamos ansiosos de comprobar lo que son capaces de hacer. La acción en primera persona va a encontrar en la Next Gen a un potente aliado gracias a videojuegos como este. El principal reclamo, en este caso la ambientación, que nos meterá de lleno en un terreno peligroso habitado por mutantes. Ya hemos podido ver el aspecto visual del título, y lo cierto es que no podemos esperar para jugarlo, porque los desarrolladores de GSC Game World parecen haberlo dado todo en esta ocasión. Nos encontramos ante una de las apuestas más interesantes de la nueva generación. SCORN posee una ambientación única, con unos diseños que parecen haber sido sacados directamente de la mente del artista suizo HR Giger. En definitiva, una aventura en primera persona con disparos y elementos de terror del que ya se nos dio un adelanto en forma de gameplay, y que la verdad tenía bastante buena pinta. No han sido pocas las críticas que ya le han llovido al más que interesante Ghostwire Tokyo, pero nosotros tenemos nuestra confianza depositada en Tango Gameworks, y más en particular en Shinji Mikami. Los también creadores de The Evil Within pueden sorprender con un título que va sobre espíritus en una ciudad tan imponente como Tokio, algo que puede sacar a relucir el poder del hardware de nueva generación. Otro videojuego que apunta directamente a la nueva generación es About, obra de los reputados creadores de títulos como Pillars of Eternity o Fallout New Vegas. En otras palabras, Obsidian, que serán los encargados de traernos rol, acción y fantasía en primera persona con unos gráficos con la capacidad de asombrarnos. Ya lo comprobaremos cuando aparezca en una fecha aún por determinar. ¿Qué tal si pasamos a un poco de Acción Galáctica? Corus es un videojuego de acción en el espacio que nos va a ofrecer un entorno altamente inmersivo mientras lo recorremos con nuestra nave. Un viaje muy personal en una aventura para un jugador que promete contar además con una potente narrativa. Es impresionante lo bien que se ve este juego de rol en mundo abierto. Con una combinación de ambientación medieval y elementos fantásticos, las tierras de Pywell prometen una tremenda variedad paisajística que tiene el fotorrealismo como principal seña de identidad. No solo nos referimos a la calidad de los efectos o al detalle de la iluminación, sino en general a cómo brilla esta ambiciosa producción de la desarrolladora surcoreana Pearl Abyss. Los juegos de la saga Battlefield suelen dar en la talla en el terreno gráfico y su próxima entrega, por supuesto, no quiere quedarse atrás ni dejar en mal lugar a la tradición. DICE ofrece un campo de batalla como nunca lo habíamos visto, con eventos absolutamente asombrosos que van a ser posibles gracias a los avances gráficos de nueva generación. Otra demostración de poderío por parte del multifacético motor Frostbite que ya estamos deseando ver en acción en nuestras máquinas. Los amantes de videojuegos al estilo Zelda están de enhorabuena con la llegada de Kena, un videojuego de acción y aventuras que resulta simplemente encantador, no solo por su apartado artístico, sino por el excelente acabado que presenta. Un mundo precioso, criaturas de otro mundo y una protagonista con un buen puñado de habilidades combativas levantan uno de los juegos que más esperamos. Muy interesante lo que está haciendo la desarrolladora rusa Moonfish con este videojuego. Y sí, principalmente nos referimos a lo bien que se ve, a lo impactante que resulta enfrentarse a un conjunto de robots asesinos en la Unión Soviética. Sin duda, un juego muy original en que brilla la contundencia de los enfrentamientos, tanto con armas cuerpo a cuerpo como los fusiles más demoledores. Este shooter en primera persona es uno de los ejercicios gráficos más impresionantes de lo que llevamos de generación, con una ambientación futurista que aún sorprende más cuando te enteras de que el juego está realizado por una única persona. Ya vimos un adelanto de lo que podemos esperar. Un intenso juego de disparos que hace maravillas con el uso del Unreal Engine 4. Simplemente espectacular. Los videojuegos con un genial apartado artístico se van a beneficiar también de los gráficos de nueva generación para brillar como nunca. Un buen ejemplo es Sable, una producción independiente que nos va a colocar dentro de una aventura desértica que promete mucha exploración mientras nos deleitamos con los paisajes. Sin duda uno de esos títulos que debes poner desde ya en tu radar. Acción desenfrenada y con los mejores gráficos en Shadow Warrior 3. Un shooter cargado de disparos que muestra una gran evolución con respecto a la anterior entrega. O al menos eso es lo que pretende conseguir. Desde luego, los desarrolladores de Flying Wild Hawk no abandonan el estilo que les ha hecho populares, con una dosis de acción en primera persona, intensa, frenética y espectacular. Aunque no sea lo más espectacular de este listado, no hay que perder la pista al videojuego de Guardianes de la Galaxia. Principalmente porque va a ofrecernos un acabado de nueva generación en una jugabilidad que promete ser de lo más variada. A destacar el apartado artístico, capaz de transportarnos al universo de esta fantástica licencia de Marvel. Son realmente prometedoras algunas de las propuestas que nos llegan desde el lejano oriente. Lo que estáis viendo aquí es Project DT, un peculiar hack and slash que sigue los pasos de grandes sagas como Bayonetta, Nier o Devil May Cry, con una combinación entre temática robótica y combates de altísima velocidad. La pregunta puede que sea si jugablemente dará la talla, pero gráficamente desde luego que ya nos ha conquistado. A nosotros siempre nos dijeron que el colofón final tenía que ser impresionante, e impresionante es lo que nos ofrece un videojuego que conocimos un día así, porras buenas, como quien no quiere la cosa. Se trata de un juego realizado en China y que precisamente se basa en la novela Viaje al Oeste. Una aventura de acción y rol que ofrece unos modelados y animaciones de auténtico escándalo. Y es que como esto sea finalmente así, estamos hablando de algo realmente grande. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? Sí, nosotros también esperamos grandes cosas de la nueva generación de consolas, pero ya sabéis, las cosas buenas se cocinan a fuego lento, así que nos tocará esperar. Eso sí, para lo que no tenéis que aguardar es para decirnos en los comentarios qué juegos creéis que nos van a sorprender más cuando aparezcan. ¡Nos vemos!